Música Música Bueno, profesor, que tal la bienvenida, la recepción también de parte de nuestros hermanos Bolívar Bueno, muy agradable el recibimiento, no lo esperábamos sinceramente, pero bueno disfrutando también de esta parte Muy bien, muy bien, agradezco mucho que se acerquen todos y muy contento por que todos se acercaron ¿Esperabas el título del recibimiento? No, no, no me esperaba y me sorprendió mucho, así que estoy muy contento por eso, bienvenido Muchas gracias Música 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 Gente, siempre acompañando un orgullo Es muy cansador Venimos de de Argentina de casa Increíble Increíble, no pensé que tanta gente no iba a parar a conocer para sacarse una foto y increíble, la verdad ¿Diferentes sectores han hecho paradas? Sí, hemos parado en la ruta y creo que tres veces y la verdad que es impresionante ¿Cómo les ha recibido la gente? Bien, muy cariñoso la verdad ¿Tienen bastante hinchada en el territorio boliviano? Sí, sí, la verdad que sí somos un club creo que bastante conocido entonces eso se siente mucho el cariño de la gente ¿Qué podemos decir al hermano Evo Morales que han sido impulsor también de este torneo? No, la verdad que un torneo muy lindo que va a ser muy competitivo y vamos a tratar de ganarlo Bienvenido a Bolivia Gracias, muchas gracias ¿Qué impresión te causó el recorrido desde Santa Cruz hasta este sector del trópico de Cochabamba la gente? Que son todos muy amables una gente muy linda el resuelto es todo muy bueno ¿Han hecho parada por diferentes sectores? Sí, paramos cuatro veces cinco y la gente también todos viéndonos fotos todo muy lindo ¿Se han querido abrazar seguramente autógrafos? Sí, sí, sí sí, fotos, autógrafos todo ¿Cómo te sientes como persona luego de estar ya en el lugar? Muy bien, muy bien estoy muy bien con ganas que empiece el torneo Bueno, felicidades bienvenido a Facebook Muchas gracias Gracias